De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. ¡Gracias! En la obra de poner en orden las cosas en todas las iglesias y de consagrar hombres capaces para que actuaran como oficiales, los apóstoles mantenían las altas normas de dirección bosquejadas en los escritos del Antiguo Testamento. Sostenían que aquel que es llamado a ocupar un puesto de gran responsabilidad en la iglesia debe ser un administrador de la casa de Dios y debe de vivir de manera intachable. No debe ser arrogante ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, deben recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Tito 1, 7 al 9. El orden que siguió la iglesia cristiana primitiva la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía a un concilio general de todos los fieles, construidos por delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así, por la acción concertada de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y que daban desechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14.33 Y quiere que hoy día se observe orden y sistema en la conducta de la iglesia lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, páginas 74 y 75. Nuevamente, hermano querido y hermana, te invitamos a que nos acompañes a orar. Bendito y alabado por siempre sea tu nombre, Padre bueno, porque en tu misericordia cada mañana nos despiertas con el deseo de buscar tu rostro, de buscar tu mensaje. Bendice a cada hijo, a cada hija tuya que en esta mañana está delante de ti y permite que esto que hemos estudiado quede grabado en nuestros corazones. Guíanos, Señor, para que podamos ser fieles administradores de tu gracia y ser hijos e hijas de la luz. Gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesús oramos. Amén.